Muy bien, chiquitos, tenemos acá nuestra segunda práctica. And let's take a look for, see what our practice wants. Y vamos a mirar con atención para ver qué desea nuestra práctica. Change the sentences. Change the sentences. Cambian las oraciones. ¿Pero cómo nos vamos a cambiar? En negative or affirmative. En negativas o afirmativas. Muy bien. Primero, el primer paso es leerlas. Identificar en qué forma son, en afirmativo o en negativo. Muy bien, vamos a empezar con la primera. Let's start with the first. We are policemen. We are policemen. Nosotros somos, are. Nosotros somos, ya. Policemen, policías. Entonces sé que es positiva, ya. Muy bien. ¿Cómo lo voy a convertir yo en negativo? ¿Cómo voy a hacer? We, vamos a escribirlo en negativo. We aren't policemen. We aren't policemen. We aren't policemen. Muy bien. Vamos con la segunda. They aren't doctors. They aren't doctors. Ellos no son doctores. Hemos observado acá, aren't, o sea que no. Ya sé que mi oración es negativa. Tengo que convertirla en una oración positiva. Muy bien. Vamos a observar cómo tenemos que hacer esta cosa, ya. They are, porque they aren't, para hacerlo en positivo, vamos a poner are. They are, ¿y qué son ellos? Doctors. They are doctors. They are doctors. Muy bien. Ellos son doctores. Vamos con la siguiente. Observamos con atención. We aren't firefighters. Tengo el término aren't, aren't, aren't. ¿Qué significa aren't? Que no son, que no somos. Nosotros no somos bomberos. We aren't firefighters. Nosotros no somos bomberos. Muy bien. Es una oración negativa. Vamos a convertirla en una afirmación. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer esto? We are firefighters. We are firefighters. We are firefighters. Nosotros somos bomberos. Muy bien. Y la última. They are engineers. They are engineers. Ellos son ingenieros. Ellos son ingenieros. Tenemos el término are. Muy bien. Ya sé que es una expresión como positiva. Muy bien. Vamos a convertirla en una expresión negativa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? They aren't, they aren't, they aren't engineers. They aren't engineers. Ellos no son ingenieros. Muy bien. Vamos a observar una vez más cómo se transformaron las oraciones. We are policemen. Nosotros somos policías. We aren't policemen. Nosotros no somos policías. They aren't doctors. Ellos no son doctores. La conversión era, they are doctors. Ellos son doctores. Seguimos. Seguimos. We aren't firefighters. Nosotros no somos, no somos bomberos. Y se convirtió en we are firefighters. We are firefighters. Nosotros somos bomberos. Y la última. They are engineers. They are engineers. Y se convirtió. Ellos son ingenieros. Se convirtió en they aren't engineers. They aren't engineers. Ellos no son ingenieros. Chicos, esta fue nuestra clase y nuestra práctica de hoy día. Espero que fue muy clara. Espero que han aprendido muy bien cosas nuevas que los voy a ayudar en futuro a poder expresar muchísimas cosas. Mientras tanto, por favor, les espero en línea para poder conversar. Y la próxima semana, si o si, vamos a entrar vía Zoom. Así que, fin, hasta la próxima semana. Me despido de ustedes. Bye, bye.